El emérito sabe que ellos son dos de las personas más importantes de su vida y su relación no es como todos imaginan. El libro de Alejandro Entrambasaguas Juan Carlos I, el rey en el desierto, que saldrá a la venta este 10 de enero, abarcará muchos aspectos de la vida privada del rey Juan Carlos, 86 años. El autor no se olvida de revisar la relación con dos de las personas más importantes de su vida, la reina Sofía, 85 años, y el rey Felipe, 55 años. La primera fue su esposa, su reina y su mano derecha en muchas cuestiones, más allá de las infidelidades y conflictos a lo largo de los años. Ella siempre se mantuvo fiel a su lado y firme a la hora de apoyarlo en decisiones de Estado. Por otro lado, está su hijo, quien también es la persona de la que depende para poder seguir haciendo su vida con normalidad. El autor confirma que más allá de la distancia y lo que diga la prensa, el emérito sigue estando muy ligado tanto a su esposa como a su hijo. De hecho, habla de la importancia de Sofía de Grecia, especialmente en un fragmento sobre un episodio de 2020 desconocido hasta la fecha. Ese verano estuvo lleno de tristeza, puesto que él sabía que debía marcharse de su país. Fue una despedida encubierta porque nos les dijo que se iba a ir, confirmó el periodista sobre una reunión que tuvo en el restaurante del madrileño Club Puerta de Hierro con un grupo reducido. En ese encuentro, estuvo a su lado la reina Sofía, así como en tantos otros. Esa cita reunió a mucha gente que le había acompañado en la casa del rey, sobre todo en los años 90. Con respecto a la ayuda de la emérita en Trambasagua se explicó. Muchos dicen que doña Sofía nunca le ha apoyado y no es así. Aquel fue un momento muy duro para él y ella estuvo a su lado apoyándole, como siempre. Con respecto a la relación entre el exmonarca y el rey Felipe, desde hace años que se comenta que es muy mala y que no tuvieron contacto casi desde que don Juan Carlos se mudó al extranjero. Según el escritor esto no es así. De hecho, tuvieron varias reuniones secretas en los Emiratos Árabes y nadie logró enterarse. El rey Felipe viaja a Emiratos por cuestiones oficiales y se ve con su padre. La última vez que se vieron fue de manera completamente hermética. La cita tuvo lugar en una sala en el Palacio de Albati.